... Ay no... Estoy esperando... ... Tengo hambre... ¿Tiene hambre? Esperen 40 minutos por esta puta taza de café ¿Y sufre? Ellos llegaron más tarde que no Ya están comiendo ¿Y se quejan? ¡Claro! Tengo hambre, güey ¿Vamos a otro lugar? ¡Ah, madre, güey! ¿Cuánto? Dos, ¿verdad? Por una taza de café, tuve que esperar 40 minutos ¿Qué hace con el café? ¿Qué hace con el café? ¿Cómo puedes esperar con los almuerzo? Si estás subiendo, estábamos en un café No importa, estamos en Nueva York ¿Por qué tienes ese aparato así? Porque la estoy filmando mientras se quema ¿Qué estúpido? ¿Todo el tiempo me has estado filmando? Ajá No jodas ¿Viste tu cara de oro? Pero tengo hambre Esperé 40 minutos por una taza así de café Este contenido para otra página ¡Mierda! Ajá, mira que todo bueno Quería huevo y desayuno Porque no he desayunado Porque me levanté a las 5 de la mañana ¿Por qué montáis? Y tengo dos bolsas de snacks en mi cartera Ajá, en mi bolchela Por si nos da hambre y no tenemos donde comer ¿En serio? ¿Deboa? Sí Por si nos da hambre y no tenemos que comer En Nueva York Y la colchita por si nos hace frío En verano Hace 31 grados centígrados Ya sé, pero en el bus estaba frío Y desperté porque así, mira, estaba así Mi cara y yo así Desperté porque estaba ya desenducada Y desperté con una marca de mi cara Soy la peor desafinada de la vida Pero animado Déjame vivir Voy a cumplir 32 años Y sí, me corté el cabello Opa, qué feo ¡Cállate! No está tan feo No seas malo De atrás, sí De atrás Oye, pareciera como si me dieran un hachazo, ¿no ve? No sabe herir a la tipa a cortarme el pelo Oye A mi madre, ¿sabes? Mi mamá siempre me decía No, me toca ir a la parte de atrás Me de lo demás feo Porque tenemos mucho cabello Entonces no hay más la cara de la comida Así que Así que Así que Tenés que guardar la foto Rotarla en tu galería Y ahí se volverá a subir Por eso nunca subo cosas Es una paja ¡Pam! Va, 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 va Sabe que te metes a poner un poquito a la narino, ¿eh? Conejito, Conejito, Conejito Nunca estamos quietos, somos trasumantes, somos padres, hijos, nietos y bisnetos de inmigrantes Es más mío lo que sueño que lo que toco Yo no soy de aquí, pero tú tampoco Yo no soy de aquí, pero tú tampoco Nuestro rumbo echó de versos, de inmigraciones, de hambrunas Y así, así ha sido desde siempre El hombre que te pone a Margueta En este caso tocamos una leona mexicana de la zona de Veracruz Levanto Muy bien La canción que viene es una canción de Central Park Me cansé Le da un poco de vergüenza quedar como un adolescente de la sala O un concierto Así que canta conmigo este estribillo que dice así No, no voy a ser yo Quiero que sepas cuánto me haces bien Me haces bien Me haces bien ¡Gracias! 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 ¡Ahí! ¡Qué dije! ¡Ah! ¡No! ¡Qué dije! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Estamos esperando? ¿Estamos esperando a 10, ¿no? Tenemos 2 planes para que se desee ¿Está bien? Sí, esta está bien ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? Sí ¿Está bien? 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 Gracias.